Cuando la corrupción es normal, se vive en un país como este sin presente ni futuro, porque el mismo presidente no se inmuta ante el saqueo que se puede hacer del Estado que él representa como la máxima autoridad. Si él dice que robar es normal, entonces no nos asustemos con los extorsionistas mareros que aniquilan la última reserva de convivencia pacífica a la que puede aspirar un guatemalteco en la calle, en el hogar, en el trabajo. Si vivir sin medicinas en los hospitales es normal, si transitar por calles que parecen espacios lunares en plena tierra, entonces nada está mal. Tampoco lo puede estar poner amigos sin ninguna calidad ni ética ni moral menos profesional en puestos de responsabilidad. Si aquí se puede ser embajador solo por conseguir dinero entre los migrantes para un político más conocido en la televisión por sus programas de farándula que por otra cosa, entonces ¿cuál es el problema? Si se tienen 80 mil dólares al mes para pagarle a una oficina de relaciones públicas en Estados Unidos, mientras cientos de niños han muerto por desnutrición y otros miles más están sobreviviendo como pequeños esqueletos porque tienen la piel pegada a los huesos. ¿Dónde está el problema? Si esto es normal en Guatemala. Si pongo facturas mías para que otros le roben al Estado, eso no es un delito, es normal. Morirse de hambre es normal. Morir a mano de mareros es de lo más normal y ya ni siquiera nos afecta. Bueno, salvo que seamos nosotros los que en la noche tenemos que llorar a un ser amado víctima de esa violencia callejera que para muchos en este país es normal. Además, ¿por qué nos enojamos si es normal elegir a los menos capacitados para los puestos de elección popular? El eslogan ahora es, no se enoje, todo lo que le pasa es normal. Si cuatro diputados deciden firmar un documento para mandar de vuelta a su casa a un embajador, ¿dónde está el problema? Eso es normal. Al menos para ellos que no se dan cuenta que con su actitud solo están provocando que ya nadie confíe en ellos, lo cual es normal por todo lo que esa gente en el Congreso hace por el país. Perdón, por ellos mismos. Le pregunto, ¿qué haría usted con 80 mil dólares al mes en su cuenta personal? Vamos a ver, se trata de alrededor de 640 mil quetzales. Uf, un dineral, ¿no? Al gobierno al menos podría servirle para dotar de medicinas a más de un hospital, o bien se podría hacerlo en un hospital público por mes, ¿no le parece? Pero no, eso es anormal. Es normal tirar el dinero de los impuestos porque a esa gente del gobierno no les ha costado nada. Eso sí es normal. No se pierda en la reflexión. Si vamos con los financiistas de los diputados, ese o esos que ponen los 80 mil dólares al mes, si lo tienen es porque les sobra para tirarlos a la basura. Lástima que en un país como el nuestro es normal que los que tienen plata, a lo mejor ilícita, la gasten en cualquier estupidez. Porque a quien le ha costado hacer su fortuna a base de trabajo honrado, difícilmente va a caer en la tentación de gastarlo en luchas inútiles e idiotas que no le llevan ningún beneficio a Guatemala. Pero no se enoje. Es normal que los que tienen dinero ganado por la corrupción o los negocios sucios, pues lo tiren no a la basura, sino a las manos sucias de otros más sucios que ellos. Lo normal en este mundo al revés en que han convertido a Guatemala es todo lo que vemos a diario. Defensa indefendible de los corruptos. Defensa ultranza para seguir con la impunidad. Por eso yo no quiero ser normal. Prefiero ser así, anormal y feliz. Eso sí, no aceptando a los que a puro tubo nos quieren imponer que sus malas artes son de lo más normal. Eso no lo acepto porque solo veo gente sin vergüenza y sin sentido de amor por el país. Por más que se escuden en precisamente eso, que aman Guatemala cuando lo que quieren es que veamos como normal la clase de políticos que son. Solo falta que los sicarios nos digan que no nos asustemos con su trabajo porque aquí matar es normal.